Y para todos los enamorados, la pareja ideal gois a leer Eres lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambie, me gusta ser tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, eso que en mí floreció y ahora me haces tan feliz ¡Saludos! Hoy se bebe, hoy se bebe, para se olvidar las penas, hoy se bebe Y al ver, al cines, y arriba Maraguay Y auque ese socio, y auque, y auque Y como dice lo cantaba Uno me dijo que me amabas, pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona, me estaba mintiendo Aunque el alcohol en la salida es necesario Hoy se bebe, hoy se bebe, para se olvidar las penas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe, para se olvidar las penas, hoy se bebe Chiquilla linda ya no seas así, ya no maltrates a mi corazón Cada día que paso te espero, quedarme sin ti ya no tiene razón Yo estoy queriendo ganar tus abrazos Tu cuerpo sudado deslizando en mí Y tu cabello todo arregladito Me atrapa y me lleva a esta gran pasión Tu cuerpo moreno es marrón pompón Marrón pompón Marrón pompón Y cuando me abrazo yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrón pompón Marrón pompón Marrón pompón Y cuando me abrazo yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Para toda la chiquilla Fuencia trío Y al ver al cine Este manejará Paraguay Y al ritmo A bailar Y a bailar Y a bailar Jódice Me duda mucho tu forma de ser Da tu cariño Yo lo necesito Me vuelve loco tu cuerpo bonito Y caigo en tu brazo ser de esa mujer Tu cuerpo moreno es marrón pompón Marrón pompón Marrón pompón Y cuando me abrazo yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrón pompón Marrón pompón Marrón pompón Y cuando me abrazo yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina